Por no poner en práctica nomás ha sido de ahí, todo ha sido fácil de hacer, vean, porque hay bonitas mujeres, todo quieren lo fácil, no quieren hacer en la casa, quieren salir a comer en la calle. Hola, hola mis queridos amiguitos, bienvenido a un nuevo video, ya saben con quién, con la señora Marianita. El día de hoy voy a hacer tacos de pollo. Y bueno, como ustedes saben, yo estoy haciendo cualquier comidita estoy haciendo, y así es que yo vi en el teléfono que en México saben comer tacos, saben decir, no sé, tacos de pollo nomás habrá, habrá otros tacos de otra, de otra carne también, no sé, pero yo el día de hoy me decidí a hacer tacos de pollo, porque dicen que comen en México, y ya saben ustedes también se han de ver en el teléfono, se están viendo yo también. Digo, pero voy a ver si puedo hacer, pues como todo, estoy haciendo yo cualquier comida, y así es que eso me decidí a hacer tacos de pollo hoy día, y así es que vamos a ver cómo nos salen. Y bueno, vean, para hacer eso se han necesitado los ingredientes, vean, aquí están los ingredientes, que yo ya tengo todo, que yo ya vi, como, como no me han sabido, preparar, y así es que aquí están los ingredientes, vean, lo principal, el pollito, vean, el pollito, aquí está, dice mostaza, aquí está la pimienta, aquí está salsa inglesa, aquí está un ajito, aquí está un achiote, unas hierbitas, el cubito magui, y aquí están unos limoncitos, tomate y cebolla. Y para hacer la tortillita, necesito la harina de trigo, vean, aquí está la harina de trigo, y para hacer la masita, yo siempre pongo, no, yo así hago, con salsita, con azucitas, un poquito, aquí está el royal, un poquito de bicarbonato, y el aceite de oliva, vean. Todo eso se necesita para hacer, y ahora lo primerito, lo primerito, toca cocinar el pollito, me voy a prender mi fogoncito, que siempre, ustedes ya conocen mi fogón que está acá, ahorita sí voy a prender mi fogón. Y bueno, vean, y ahorita voy a picar el pollo, porque mi fogoncito, vean, ya está prendido, ahí ya, ya toca poner la olla. Vean, aquí está el pollo, tienen que tener solo el ñutito, nomás la pechuga. Voy a cortar, después tengo más grande. Y ahora sí empezamos, verán, estarán atentos, y verán bien, verán cómo voy a hacer yo, porque ya, todo lo que yo hago, sabe salir muy bien, y así es que verán, estarán ya listos. Aquí voy a, primerito, voy a poner aquí las cositas que están aquí, los condimentos, luego para poner el pollo. Y vean, ya está bien, bien mezcladito, vean, aquí está bien mezcladito con las cositas que puse. Vean, ahora sí ya toca poner la sal, a gusto, a algunos les gusta bajito la sal, a algunos les gusta completo, a algunos les gusta un pasado también. Ya vean, ahí está, ahí sí le voy a poner salsita. Aquí está una salsita, el ajito, vean, aquí está el ajo. Ya molí, vean, aquí en mi piedrita que siempre tengo, vean, ya molí. Ya le voy a poner el ajo, aquí está, vean. Ahí voy a poner unos dos limones, vean, aquí está. Ya tengo aquí los limones, son dos. Vean, ya están, ¿no ven? Por no poner en práctica, nomás ha sido de ahí. Todo ha sido fácil de hacer, vean, todo es fácil de hacer. Porque algunas mujeres, todo quieren lo fácil, no quieren hacer en la casa, quieren salir a comer en la calle, quieren ir a comer por ahí. Vamos el fin de semana donde mi mamá, vamos el fin de semana por allá donde la familia. Y así es que, bueno, la familia también a veces sí se recibe, sí se da de comer, así, pero ya no quieren cocinar en la casa. Hacer así, vean, sabroso, rico de hacer. Todo debe hacer, todo ha sido fácil de hacer. Yo también lo hacía más grande. Cuando yo me iba saliendo de repente por ahí a algún lado, yo siempre me he ido haciendo mi arrocito, mi pollito aquí en la casa. No he tenido dinero, me salía yo cargando, haciendo como dicen aquí en una tonguita, un cocahuicito, así un bocalado, un bolsito. Me iba nomás con mis guaguas a donde quiero, haciendo en mi casa mismo, que no, yo no, no me ha gustado comer en la calle. Y así es que así, vean, facilito ha sido de hacer ahorita, sí, voy a poner ya en la ollita, en el sartén para que ya se cocine y ya. Ahora sí voy a revisar a ver cómo está, cómo ha sabido hervir, en lento está todavía, no está. No hay que ponerle mucho, uno ve que ya según se, se imagina, pues uno también para decir, para hacer así, toca ponerle un poco lento nomás. Ay, vean cómo está, qué lindo que está hirviendo esta, vean, ya se nota sabroso ya. Ahí va nomás de estar, no toca hacer nada porque ahí está ya hirviendo, está ahí tapadito, está ahí. Como está en fuego lento, me voy nomás vuelta yo a hacer la masa para el taco. Y bueno, ahora sí voy a hacer la masita, vean, y aquí de una tacita de harina de trigo, así voy a hacer la masita. Aquí está el agüita caliente, aquí está, así es que toca poner salsita, según viendo, viendo cuánto está la masa, toca poner la sal. Ahí toca poner un poquito de así, azúcar, eso es el secreto, nada más, aquí está el royal. Y yo siempre pongo esto, eso, aquí tengo un poquito de otro, que es bicarbonato, un poquito. Nada más, con eso hago yo la masita. Ay, Diosito, vean, ya está ya, ya está en su punto, ya vean, ya está, ahora sí ya voy a hacer la tostilla, voy a sacar de un ladito, ahí sí voy a hacer la tostilla, ya vean, aquí está, ahora sí voy a hacer la tostilla, vean, aquí está. Ya la masita, aquí está. Ya me compré esta cosa, vean, ya tengo esto de hacer la tostilla para ser grandota, grandota. Ya vean, así estoy haciendo la tostilla, y así estoy, ya vean, haciendo todo, y eso ha sido taco, vean, eso ha sido taco. Aquí en mi comunidad, el taco saben decir otra cosa, saben ir a la tienda y venden un taco, el puro. Por esto de esta botellita así, venden ahí el taco, a un dólar creo que es, y a un dólar yo también compro a veces, porque las gallinas están enfermas, de repente cuando da fiebre también es bueno. El taco que decimos aquí no, pero esto ha sido taco, cosa comible de tortillas así, con pollo, ha sido taco. Eso que comen en otro, en otro país, en México, han sabido comer así, pero aquí es taco ese, el puro es taco aquí. Denme un taco, dicen en la tienda ya, por ahí entre amigos se encuentran y ya se chuman, con un taco se chuman. Y bueno, ya tengo hecho todas las tortillitas, va por aquí, por aquí, por acá, sí está por ahí regado, pero ahora sí voy a poner el aceite ya en el sartén para hacer. Aquí tengo un sartén pequeñito, nomás les vean, aquí está. Ahorita sí ya voy a, vean, a freír, aquí está, vean, ya está el sartén aquí, ya está caliente el aceite, ya me toca poner, vean, aquí está, vean, ya está. Ya vean, ya acabé, ya salió aquí, nueve tortillas salió, vean, todito ya acabé. Ahora sí ya me toca ir a hacer el costidito y ahí sí ya, listo para servir a mis clientes. Y ahora sí voy a hacer un costidito y que eso nomás falta ya, y ahí ya está ya, vean, así está. Y ahora estoy picando la cebolla, facilito, vean, ha sido de hacer nada, no ha sido difícil de hacer. Yo también nunca, nunca, ni he probado, ni he comido, he visto en el teléfono cuando de repente estoy sentado, ahí veo que están comiendo, deliciosamente saben estar comiendo. Y así ha sido de hacer, vean, facilito ha sido. Ustedes también harán, harán, sino que yo tuve una fallita. No me fui ayer a hacer compras y no me he traído el aguacate, porque yo sé ver que saben estar comiendo, con aguacate saben estar. Sino que yo no me fui a las compras y no tengo aguacate, eso nomás me falla, de ahí todo está. Como que saben estar comiendo en México, todo está. Vean, ya está picado el tomate, la cebolla, ahora me falta el culanchito nomás y la salsita, y ahí sí, ya está ya, ahí sí les voy a servir ya, ya vean, ya está bien sabroso. Y aquí está, vean, el pollito, ya les saqué de lo que estaba cocinando, vean, aquí está. Ahora sí voy a desmenuzar ya para poner en la tortillita. Y bueno, vean, ya tengo aquí los tacos, los tacos de México, no los tacos, que es de aquí de la comunidad, es otra cosa el taco. Como ya les dije, aquí un taco de un dólar, se toman y ahí se quedan así chumanitos. Pero este taco es de comer. ya tienen nomás que comer así así tiene que tascar por los lados de donde que ustedes quieran empezar y a mí que no me gusta así así desde hasta entonces está excelente ven como comen que es rico que comen yo comiendo comiendo haciendo haciendo estuve ya probando probando y todo bien y así allá no tengo yo para dar gaseosa y tú qué dices no tiene palabra ya vean y así es que ya terminaron de comer me quieren más pero yo hice poco no a veces no saben querer comer como ya se almuerzan así ya están llenos dicen que ya comen pero ahora han estado con hambre pero ya se acabó vean todito faltó también y eso que era de pechuga de dos pollo y bueno y así es que dicen que estaba con ustedes delicioso como siempre todas sus recetas exquisitas y para que también estaba muy rico yo me quedé con más ganas de comer pero bueno estaba rico sino que hace falta una colita y bueno vean así dice que está maravilloso que está todo ha estado excelente como siempre estoy haciendo las recetas ustedes ven así yo voy a hacer muchísimas recetas voy a hacer porque todo me sale bien y así es que voy a hacer y así es que ojalá les haya gustado este videíto que diosito les bendiga les cuiden donde quiere que estés en de donde quiere que nos estén viendo que diosito les bendiga mucho mucho a ustedes chau chau sigan dando like que nos sigan dando de comer